¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Desempacados. Yo soy Sam. Muchas gracias por estar aquí viendo esta transmisión. La semana pasada en nuestro Desempacados Live tuvimos un parque que es puro fuego. Es un parque que muchas personas se han estado preguntando si vaya a Gran México. Es un parque que muchas personas lo han estado viendo en Instagram, lo han estado viendo en Facebook. Y pues bueno, para todos aquellos que no tuvieron la oportunidad de verlo, les sugiero que presten atención a esta transmisión porque lo vamos a desempacar en este momento. Se trata nada más y nada menos que de la Adidas Futurecraft 4D o 4D como es conocido. Y pues bueno, acompáñenme a desempacarlo. Esta es la caja, la caja donde viene este par, la Adidas Futurecraft. Podemos ver que tiene pues un patrón de diseño especial. Viene el logo de Adidas ahí un poco en otro color. Tenemos esta parte de aquí. Para sujetarlo viene totalmente distinto de los otros sneakers. Viene con un sujetador especial. Ahí podemos ver que tiene pues bueno, este tag donde viene la talla, el color, el nombre del producto, etc. Por ahí vemos, nos dimos cuenta de que algunos de nuestros seguidores ya cuentan con el par. Y pues bueno, ya podrán haber experimentado esta sensación. Y ahora pues vamos a desempacarlo una vez que ya lo mostramos. Y pues aquí está el par, ¿no? O sea, estamos viendo una innovación tecnológica muy interesante que se compone de una suela impresa en 4D. ¿Qué quiere decir? Que pues bueno, utiliza luz, utiliza oxígeno. Y pues bueno, nos gusta mucho que Adidas esté muy presente en la innovación de estos productos. Vamos a describir el par a continuación. Esta es la suela impresa en 4D. Con esta síntesis, esta nueva tecnología. Tenemos los uppers, que vienen en Primit. Voy a sacar un poco la horma o la horma de papel que viene aquí para que lo aprecien mejor. Uppers en Primit. Tiene el mismo principio que un Ultra Boost o quizá como un GC de esa tecnología como de calcetín. Aquí podemos ver estas tres líneas o Three Stripes. Y la suela, que es interesante ver, que no deja ver a través del midsole, ¿no? Esta suela continental, totalmente negra, que no tiene ningún espacio justo como lo hemos visto en ocasiones anteriores con los pares de Boost. Es muy importante señalar que este par está realizado, el midsole de este par está realizado con la tecnología de impresión 4D que ocupa luz y oxígeno. Y un polímero desarrollado por la empresa Carbon o Carbon. Son unas resinas líquidas que con el oxígeno y la luz, pues bueno, ya van adquiriendo este patrón como de zigzag, ¿no? Ahí podemos ver cómo viene la plantilla. En la plantilla viene la... Voy a tratar de sacar la plantilla a ver si puede. Aquí está la plantilla. Aquí está. Future Craft 4D, made in Germany. ¿No? Pues bueno, la verdad es que este es un sneaker que el retail, el precio retail, estaba alrededor de los 300 dólares. La venta, la venta de este sneaker fue en Nueva York, la segunda venta, más bien la primera venta fue en Nueva York. Se le dio el año pasado a algunos influencers como Ray Polanco de Nice Kicks, como Ivin Jasper, que es el barbero de Kanye West. Y pues bueno, estos influencers se encargaron de probar el calzado. En resumen, y lo que hemos investigado sobre esto, es que no es tan cómodo de principio como lo fuera un ultra boost. Sin embargo, con el uso, con el uso excesivo, puede llegar a ser mucho más confortable que cualquier calzado con boost. El precio de este par es de 300 dólares, como ya lo habíamos mencionado. Y pues bueno, el precio de reventa puede llegar a elevarse hasta 35 mil pesos, ¿no? Que eso sería como unos 2,000, 2,500 dólares, 3,000 dólares. Bueno, ya ustedes saben. Este es el par, el Futurecraft. Son, ¿cuántos eran? ¿2,000 dólares? ¿1,500 dólares más o menos? ¿35,000 pesos? Bueno, pues bueno, este es el Adidas Futurecraft. Muchas gracias a todos los que nos están viendo. Y les recuerdo que vamos a estar haciendo todas estas transmisiones en vivo a través de nuestro Facebook. Yo soy Sam. Nos vemos hasta la siguiente. Gracias.